Mucho con lo que dice Berco sobre Milley, porque creo que también es un fenómeno. Primero de la frustración por el desastre de cierta derecha, por el desastre de Macri. Y también porque el voto castigo ha derramado votos por cualquier lado. Por izquierda, por derecha, por todo lo que fuera oposición. Parece que es un fenómeno, para mí, poco consistente. Pero bueno, vamos a esperar a ver si esto dura, porque ya hemos tenido otros fenómenos de elecciones. Vamos a decir algo muy interesante también de Milley, que probablemente hay que ver hacia dónde deriva Milley en este próximo tramo de campaña. Pero hay que ver cuánto tiene más para correrse al extremo y si eso mismo es lo que no se le va a volver en contra. No lo sabemos todavía, es muy pero muy pronto. Ojo, Dani, que puede continuar este voto castigo en la elección general. No es que por ahí no es un fenómeno de la paso, sino de la elección de medio término. Yo, Pablo, me resisto a pensar que hay 218.000 personas, 218.000 electores en la Ciudad de Buenos Aires que creen que los liberales tienen más potencial genético. Porque eso es lo que pensaban los que hicieron huir a mis abuelos de Europa del holocausto. Que son superiores moralmente, Ale. Sí, sí, pero lo del potencial genético es más grave, porque uno se puede sentir superior moralmente. Sí, te sumo, te sumo. Pero genéticamente. Sí, sí, es una locura. Es una locura. Por eso digo, ¿hasta dónde puede llegar este discurso? ¿Hasta dónde? ¿Y qué caudal de gente hay? Porque vimos una plaza llena con Milley. ¿Te acordás las imágenes? Reconstrucción nacional, dijo. ¿Pero hasta dónde puede llegar? Suena a nazismo eso. Perdón, pero hablar de reconstrucción nacional, de que Argentina va a ser potencia. Hay una arenga a los jóvenes que también se vio. Digo, es peligroso. No, es gravísimo. Es acotado igual, porque es como te digo, parte de una expresión de bronca que me parece se agota en la Ciudad de Buenos Aires y un poquito en la Provincia de Buenos Aires. La expresión de bronca salta por todos lados. Si mirás Santa Fe, Carolina Lozada tuvo más votos que Agustín Rossi. Carolina Lozada, panelista de, con todo el respeto. De Babi y Checopar. Bueno, entonces, eso también es expresión de un voto bronca que grita por todas partes como puede, de la manera en que puede. Paralelamente es la mejor elección de la izquierda también. Pero es que también eso es bronca. Y es voto bronca también. Eso también es bronca. Claro, por eso, obviamente, con un planteo muy diferente, pero un planteo que castiga a las dos fuerzas mayoritarias. Sí, mirá, ahí está.